Sin lugar a dudas, tener salidas y aventuras en el exterior puede ser divertido y emocionante. Sin embargo, existe un dicho muy famoso que dice así, No hay lugar como el hogar. Y es verdad, no hay nada como tener tu propia casa. Ya sabes, esas paredes que te protegen, sus puertas y ventanas que te dan privacidad, la cocina con sus ricos platillos, los baños para darte una ducha, y por supuesto, tu habitación esperándote para que te des un merecido descanso luego de un largo día de trabajo. Esos son solo algunos de los placeres de tener toda una casa a tu disposición. Ahora bien, en el mundo de los magnates multimillonarios, mientras más increíble sea el sitio donde viven, mejor. Algunas de estas residencias alcanzan cifras de millones de dólares, pero ninguna de esas se compara con la construcción que veremos el día de hoy. Así que ven y conoce la casa más costosa del mundo en 2022. Te invito a quedarte hasta el final del video para que descubras las maravillas que esconden sus 27 pisos de altura. No olvides suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de todos los videos que estemos subiendo. Sin más nada que decir, ¡comenzamos! Para encontrar la casa más costosa del mundo, deberás tomar un avión y volar hasta la zona sur de la ciudad de Bombay, en la India. Es el Antilia, la vivienda unifamiliar más costosa del mundo. Su dueño es el señor Mukesh Ambani, un hombre responsable de un alto porcentaje de las importaciones de su nación, la persona más rica de la India y uno de los hombres más adinerados de la actualidad, poseyendo una fortuna gigantesca de casi 100 mil millones de dólares americanos, según la aclamada revista Forbes. Mukesh, quien es empresario e ingeniero a la vez, decidió invertir muchísimo dinero en la construcción de una vivienda para su familia, donde pudieran alojarse, descansar, trabajar y vivir cómodamente. El resultado fue la Antilia, un edificio espectacular que cautiva las miradas de todo el mundo. Como podrán imaginarse, el señor Ambani no escatimó en costos, y consideró que la mejor decisión sería elegir la famosa Altamount Road, conocida por ser una de las avenidas mejor posicionadas del país. Aquí hay varios edificios de alto valor, como el The Imperial o el Loda Altamount, siendo ambos complejos residenciales de rascacielos. Aún así, ninguna se compara a Antilia. Exploremos qué tiene esta casa que la vuelve la más costosa del mundo. Seguramente quedarás fascinado. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta casa tiene un valor de 2.000 millones de dólares. La única construcción que lo supera en precio es el Palacio de Buckingham, cuya dueña es la Corona Real de Inglaterra, pero de eso hablaremos en otro video. En cambio, el Antilia es una propiedad privada. Comencemos con sus dimensiones. Mide 173 metros de altura, dividido en 27 pisos llenos de lujos y cosas increíbles. Y lo sorprendente de todo es que estas medidas son solo para el disfrute de la familia de Mukesh Ambani. Cada piso es más alto del usual, logrando abarcar con 27 pisos lo que un rascacielos ordinario podría con 60. Así, el Antilia ofrece 37.000 metros cuadrados de superficie para explorar. De por sí solo, el Antilia cuenta con un diseño único. La arquitectura se basa en bandejas estructurales que dan la apariencia de una especie de banda o línea que se va extendiendo al cielo en una serie de libros apelados. Otro dato interesante es la planificación que tuvo. Y durante la misma, los arquitectos se esmeraron para que la supercasa pudiera resistir un terremoto de magnitud 8. Para un rascacielos de ese tamaño, que pueda soportar un terremoto así, es admirable. La familia decidió que la casa tendría una división simbólica con 6 secciones que representaran los elementos de la tierra, el agua, fuego, aire, sonido y luz, en ese orden ascendente. De esta manera, los Ambani se enfocaron en el Feng Shui y otras filosofías espirituales para el diseño de su casa, logrando un resultado más que satisfactorio. Bien, veamos qué tienen los primeros pisos. Hay 6 pisos subterráneos que sirven como estacionamiento para albergar más de 160 vehículos. Los Ambani coleccionan fabulosos automóviles de todo tipo, como Mercedes, Bucati, BMW, Rolls Royce y Lamborghini, por solo mencionar algunos. Es una exhibición de coches para ellos mismos. Después de todo, ¿cuál es el punto de ser una familia millonaria si no puedes tener tu propia colección de autos de lujo, verdad? Ahora vamos con los demás pisos. Ya vimos cómo es este rascacielos por fuera, pero ¿qué hay del interior? El Antilia cuenta con una decoración impecable de muchos estilos. Cada piso presenta diseños distintos, pero es posible resumirlo de la siguiente manera. A medida que vayas subiendo y conociendo esta casa millonaria, verás los más hermosos muebles, sillones y mesas retocados con delicados detalles, incrustaciones y acabados. Las paredes, pisos y techos no son la excepción, ya que presumen mármol, perlas, naka, cristal y piedras preciosas. Así, se logra unificar el estilo moderno con el estilo tradicional de la India. Para los Zambani, es importante representar su cultura con su vivienda. En fin, la opulencia en su máxima expresión. ¡Ey! Por cierto, no olvides dejar tus comentarios al respecto. Queremos saber tu opinión. Pero claro, no pueden faltar las instalaciones de relajación y entretenimiento que hacen de este edificio tan especial. Los pisos superiores de la Antilia ofrecen 9 elevadores, delegados para propósitos específicos, como la movilización del personal de limpieza o elevadores únicos para toda la familia. Los Zambani cuentan con un equipo personal de más de 600 personas a su total disposición, entre los cuales se encuentran chefs profesionales, masajistas calificados, meseros y personal de limpieza, listos para servir y cumplir su labor. El inmueble también tiene muchas plantas que le dan un hermoso color verde. Los primeros pisos esbozan matorrales y hojas elegantemente ordenadas. El yoga y los masajes tampoco pueden quedar por fuera, y por eso cuentan con pisos destinados a ofrecer estos servicios a toda la familia. Una muy buena forma de relajarse y conectar sus mentes con la naturaleza. Después de todo, para seguir siendo ricos, ellos también deben cuidar su salud física y mental. Es más, los Zambani lograron instalar una habitación de frío capaz de generar nieve y provocar una nevada dentro de su propio hogar. Y si eso no te parece asombroso, entonces no sé que lo sea, pero creo que es algo que todos quisiéramos probar. Además, también cuentan con un cine, con 50 asientos listos para que los familiares vengan a ver sus películas favoritas, y un piso lleno de una gran variedad de helados para degustar. La casa tiene un templo que la familia frecuenta para hacer sus oraciones, y es posible ver varias esculturas que representan deidades típicas de la India, reforzando su cultura y prácticas tan típicas de Oriente. Cuentan además con un centro de rehabilitación, el cual lleva integrada piscina, gimnasios y spa, y un gran salón para las celebraciones familiares, el cual se ve alumbrado por unas enormes lámparas colgantes de cristal. Ya podemos imaginar el nivel de los cumpleaños, todo un espectáculo digno de los millonarios más ostentosos de la India. Y finalmente, los últimos pisos están destinados al trabajo y las reuniones familiares. Sí, el Antilia es una casa, pero también un lugar para trabajar y realizar las operaciones que consideren necesarias. Los Zambani consideran importante, adicional a todo lo anteriormente dicho, tener una vista que les permita contemplar el atardecer, y eso es muy fácil de lograr. Gracias a la altura de la casa, todos pueden disfrutar las puestas de sol. De noche, todas las ventanas de la casa dejan salir la iluminación, actuando como una hermosa lámpara en la nocturna Bombay. Cada centímetro de la casa transmite sensaciones nuevas, diferentes y frescas. Vivir aquí es todo un sueño, y seguramente los hijos y nietos del señor Mukesh Ambani se sienten más que bendecidos al tener este gran privilegio. Y como si se tratara de una cereza en el pastel, el edificio Antilia cuenta con tres helipuertos en el piso superior, listos para recibir esos helicópteros que Mukesh Ambani y su familia deseen usar cuando necesiten trasladarse al aeropuerto y no quieren enfrentarse al duro tráfico de la India. Así, la fortuna de Mukesh Ambani se ve reflejada en esta casa superior a los mejores hoteles 5 estrellas. Como has podido ver, el Antilia tiene bien merecido el título de la casa más costosa del mundo, y nadie puede decir lo contrario. Sus brillantes lujos, las comodidades, esa arquitectura única, dejarán impresionado a cualquiera. El diseño de interiores, los servicios que tiene, todo esto hace que entrar y recorrer este edificio sea una experiencia sin igual. Así que si te gustó el video, no olvides darle a like, y te invito a que te suscribas y actives la campanita. De esta manera, siempre podrás estar al tanto de todos los videos que subiremos próximamente. Ha sido un placer, nos vemos en el próximo video.